Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande comenzando. Hoy se cumple un año de todo lo sucedido con Legarda, y sus amigos no podían dejar pasar este día sin hacer un homenaje como él se lo merece. Les dejo las partes más emotivas de su presentación. Aquí no vamos a fingir cosas formales ni nada, así que les quiero pedir que se traigan sus sillas, que pidan su copa, y vamos a cantar las canciones más chéveres y más hermosas de Lega, aquí con nosotros, muy 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 parchados. Ya estamos aquí en vivo. Bueno, todavía hay que la gente pone en vivo, aquí está el winning team de J. Ryan. ¿Pinkáos? ¿Tú? 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 ¡B Develop. ¿Cómo? Sí. Me informan. ¿Sí? 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 ¡Oh! ¡Bresenlo! Ok. ¿Será que la doctora hoy se me da permiso de comer un pancito? Hoy sí, hoy nada más Bueno de nuevo muchísimas gracias por estar acá por acompañarnos independientemente si haya conocido alegar la impresión o no igual seguramente ha sido parte del proceso después de y es parte fundamental de esto que estamos haciendo hoy de nuevo muchísimas gracias yo hoy me he quedado como sin palabras en serio yo siento que a veces no hay o sea de mí a veces no tengo que decir mucho sino que tengo que expresar y por eso hoy traemos un repertorio de de nuestro hermano que hicimos el acústico de mojas que se llevó bastante entonces bueno ahí vamos para mí es una de las favoritas personalmente porque habla de del perdón yo siento que en esta vida nosotros una de las cosas que tenemos que aprender es a pedir perdón y a perdonar y empezar de ser si no son 11-11 de alegarla de alibus la siguiente canción bueno hay una anécdota que muchos de ustedes saben quizás otros no y lo voy a contar muy breve yo no quería ser canta yo estaba muy tranquila componiendo con mi gente normal pero en realidad era temor era inseguridad y esa inseguridad me quitó muchos años de que pude haber aprovechado mejor entonces en el momento que yo conocí a Lega yo le mostré esta canción y me dijo diga esta canción tienes que sacarla tú esta canción no está para que la cante absolutamente nadie más pero yo la quiero cantar contigo y ese empujoncito era lo que hablaba Daniel de esa persona que carga contigo y te apoya y está contigo en todo momento ese empujoncito es el que me tiene hoy aquí delante de ustedes mostrándoles la música que hicimos como equipo esto se llama Rock bueno 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 yo veo todos ustedes como muy serio aquí hace falta más alcohol tienen más alcohol esta gente como que no nos conociéramos esta canción esta canción no salió esta canción no se pudo estrenar chiste interno porque no queremos decir porque no se pudo estrenar pero quedó ese ambiente tan lindo tan hermoso de de la última grabación de la edad esta canción se grabó justo unos cinco días antes de que todo todo sucediera allí y fue muy difícil grabarla porque era una canción que a nivel de interpretación pues requería un poquito un poquito de nivel y sin embargo quedó tan 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 bonita que para nosotros es como está en nuestro playlist aunque no esté en el playlist de nadie más eso se llama me sigue queriendo gracias gracias yo soy burda es el que me da y me va así todo de duda como que y sale suave pero yo lloro burda yo lloro hasta de bravo si tengo apre si no tengo pero bueno rico que tenemos momentos para todos momentos para llorar momentos para para compartir alegría y compartir la vida la próxima canción yo siento que que también puede que se trate de eso es de repente de nuestra vida literal ponerla en modo avión y quitar todo ese ruido como como de cuando uno tiene el teléfono con el fallo con datos que siempre hay notificaciones aquí hay muchas cosas cuando uno se pone en modo avión ya es como realmente apreciar la vida de la manera que es y esta canción me gusta mucho porque también representa digamos un momento que yo compartí mucho con mi hermano que gracias a Dios me regaló las oportunidades de vivir un proceso en Colonia de vivir un proceso en Perú de vivir un proceso en 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 Latinoamérica y en Perú se creó esta canción se llamó un avión bueno dice eso ya no sé la siguiente canción en un momento bueno donde estaba como tratando de entender un poquito lo que había pasado escribí esto y ni siquiera era como planeado hacer una canción simplemente escribió parece un pañenato pero no es un pañenato esto se llama carta a mi mejor amigo deslado gracias bueno sin duda alguna esta canción que viene a continuación es una de las más importantes fue la primera que sacamos en equipo todos no sé que ustedes ya han escuchado si no otra vez y nada quiero que la gente muy quede fuerte y que se escuche en el cielo dale gracias muchísimas gracias por estar aquí nada gracias a Bonomía por hacer lo posible a Make the Events por estar aquí con nosotros a todos y cada uno de ustedes por de verdad estar con nosotros en este proceso tan 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 duro pero hoy estamos aquí evolucionados un poquito más flacos todavía nos faltan gracias a todos y así para lo contrario pero de corazón muchísimas gracias y nada aquí cuentan con un equipo para lo que sea para lo que necesiten para cualquier cosa para ir a respirar por una montaña invítenos que nosotros vamos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a tu vida fuiste un ser humano maravilloso cargado de amor buena vibra y mucho talento le doy gracias a Dios porque tuve la fortuna de conocerte como solo yo lo sé gracias por cada sonrisa gracias por tu amor gracias por todo lo lindo que dejaste en mí lo guardaré como un tesoro en mi corazón hace un año partiste de este plano pero tu esencia quedó aquí fue tan difícil el momento en que partiste y saber que no volvería a ver tu sonrisa y a pesar del dolor que me causó esa situación siento infinita gratitud con Dios por ponerte en mi camino y regalarme un ángel para enseñarme lo puro de su amor solo me queda por decir que guardo en mi memoria cada momento compartido es muy complejo explicar con un texto lo valioso que fuiste y que mejor manera de recordarte que por medio de tus canciones donde aún vives en ellas y también mostré sus historias sus hermanas y amigos le dedicaron las siguientes palabras DJ publica lo siguiente no me alcanza un post hermano te amo creo que esta realidad no la acepto te fuiste y ahora por dentro tengo tantos sentimientos dame fuerzas para este proceso pasar o una forma hermano en que me pueda comunicar nunca será tarde para un café contigo Ryan Roy publicó lo siguiente mi bro te miento si digo que no estoy triste es más fue difícil este verso escribirte no me digas que te vas queda esa ausencia y aquí al frente de la audiencia tu recuerdo siempre tendrá vigencia te lo dije por siempre Cindy Restrepo compartió lo siguiente simplemente me voy a ir lejos al antes de todo o al comienzo de todo donde simplemente éramos fans donde simplemente nos veíamos para reírnos echar chismes pasarla bacanito como diría un amigo de esos costeños que te presenté me quedo con las risas de ese día con las carcajadas en busca de la foto perfecta con tu ser con tu hermoso ser que vino iluminar y se fue para dejar aún algo más grande en los suyos su familia que es la directa bendecida al tener un ángel como tú voy con ellos te llevo en mi corazón y le agradezco a Dios cada día por tener la fortuna de haberte conocido en esta vida guía y cuida de los tuyos que el resto ya con la bendición que os regaló Dios al tenerte en vida es suficiente para seguir y vivir el recuerdo de tu partida obvio nos pone tristes pero el recuerdo de lo que vivimos solo puede llenarnos de alegría y motivarnos a ir por más te lo dije le guarda por siempre su hermana Daniela publicó lo siguiente te amo te amo tengo tanto que quiero decir me gustaría estar con mi familia hoy en casa pero estoy en Perú con mi equipo haciendo una gira de medios entonces lo más que escribo lo más probable que llore durante los medios te extraño con todo mi corazón nadie se imagina lo que siento yo les trato de siempre mostrar a ustedes mi mejor versión pero un día como hoy es imposible me siento muy débil y odio sentirme así odio que un día me pueda afectar tanto pero así es le guarda rezo todos los días por ti por mi familia que estés feliz que nos ayudes en estos momentos difíciles sin ti en nuestro lado te amo hermano te siento en todo pero igual extraño tu presencia física hoy cumplí un año desde que te fuiste de este mundo y llegaste a casa estás con Dios y eso me ayuda todos los días a seguir gracias por ser mi ángel gracias por escoger ser un ídolo a millones y una inspiración gracias por tu legado de amor gracias por ser tú gracias por tu corazón tan grande gracias por ser un gran hijo hermano ídolo persona etc seguimos tu legado en alto hoy y siempre te amo tanto te lo dije guía mis pasos María Legarda publicó lo siguiente un amor como uno en un millón otro día que no te veo pero escucho tu voz tú viniste a este mundo nos diste amor luz inspirancia millones y nos enseñaste a todos que debemos soñar en grande solo pienso en volverte a ver yo sé que estás en el cielo riéndote cantando y bailando hoy más que nunca este fue todo el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse no olviden этом nam